VACUNAS Volvemos para hablar de vacunas con buenas noticias porque según cifras entregadas por el Ministerio de Salud 3.822.000 personas que han recibido su dosis de refuerzo, de ellas solo 13 cayeron a unidad de cuidados intensivos es decir, esta inoculación disminuye 11 veces el riesgo de enfermar gravemente por coronavirus queremos conversar sobre el impacto y la efectividad de esta tercera dosis y para eso ya estamos en contacto con el subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac ¿Cómo está subsecretario? Bienvenido, gracias por acompañarnos Muy buenos días Soledad, encantado Subsecretario, quería pedirle si puede comentar estas cifras que acabamos de mencionar recién que dan cuenta del impacto positivo de esta dosis de refuerzo pero también si pudiera puntualizar en el perfil de estas 13 personas que cayeron en UCI qué es lo que sabemos hasta ahora, cuáles podrían ser ahí los factores que influyen Bueno, primero hay que señalar que el tema de la vacunación y de los contagios es un tema que va evolucionando en el tiempo Inicialmente cuando teníamos muy pocas personas vacunadas en el país evidentemente que un altísimo porcentaje de las personas que caían a unidades de cuidados intensivos eran personas que no estaban vacunadas En la medida que fuimos incrementando la población vacunada empezó a predominar ese grupo y hoy día en donde hay muchos pacientes que ya tienen incluso su dosis de refuerzo empiezan a aparecer algunos pacientes que también a pesar de tener su dosis de refuerzo también caen a una unidad de cuidados intensivos Lo importante es ver los riesgos relativos que tienen unas y otras porque las poblaciones, las cantidades de personas que están en uno u otro grupo son totalmente distintas Por ejemplo, en el caso de los no vacunados tenemos una población que es un poco superior a un millón de personas En tanto, en la población que está con su dosis completa tenemos más de 9 millones de personas y por tanto, la cantidad de personas que caen a la unidad de cuidados intensivos puede ser un poquito mayor pero proporcionalmente es significativamente más baja y eso es lo primero que tenemos que señalar Y en ese sentido, la proporción de personas que teniendo su dosis de refuerzo caen a una unidad de cuidados intensivos es muy, muy baja Y eso depende también de otro factor del cual hemos hecho mención en reiteradas oportunidades que tiene que ver con la edad A mayor edad, mayor riesgo de infectar Y eso es así en todas las poblaciones vacunados, no vacunados o con dosis de refuerzo Por tanto, lo que podemos decir hoy día es que las personas que han caído a unidades de cuidados intensivos por tanto, que han enfermado gravemente y que tienen dosis de refuerzo es un grupo muy pequeño corresponde a 0,3 por 100.000 personas y corresponde también a grupos de mayor edad sobre 55 años Perfecto, doctor Duñac Por lo tanto, aquí lo que está claro es que esta dosis de refuerzo es eficaz sobre todo para prevenir la enfermedad grave y también el riesgo de muerte Ahora también, aquí, bueno siempre se dice que la vacuna no nos protege completamente de la posibilidad de contagiarnos o de contagiar Y en ese sentido, ¿cuál es el efecto que se está viendo en esta dosis de refuerzo en variantes que son más contagiosas como es el caso de la variante Delta? Sí, hay dos fenómenos Nosotros vemos que en la medida que hemos incrementado la población que está siendo vacunada con dosis de refuerzo la velocidad con que han aumentado los contagios ha empezado a disminuir ¿Por qué? Porque se está encontrando el virus con una población que está mucho más protegida Debemos, para que todo el mundo entienda con nuestra segunda dosis nosotros logramos un cierto grado de inmunidad Hay una cantidad de anticuerpos que nos protegen de las infecciones virales que después de 14 días después de la segunda dosis aumenta de forma muy significativa Eso hace que frente a una infección nosotros, uno tengamos una enfermedad o más leve o no contraigamos la enfermedad o incluso en algunos casos hasta podamos no transmitirla En la medida que va pasando el tiempo y eso nos pasa con mayor frecuencia a los que somos más viejitos esa inmunidad empieza a disminuir y después de cuatro, cinco o seis meses los niveles de anticuerpos circulantes en la sangre están más bajos y por tanto somos más susceptibles de hacer una nueva infección Cuando nosotros nos ponemos esta dosis de refuerzo lo que hacemos es volver a estimular nuestra inmunidad y nuestros niveles de anticuerpos circulantes nuestras defensas aumentan en forma muy significativa y por tanto nos protegen nuevamente ya sea de un contagio ya sea de una enfermedad grave o incluso la posibilidad de transmitir menos la enfermedad Entonces, de ahí la importancia de esta dosis de refuerzo y hacerla particularmente en aquellos grupos que tienen mayor riesgo porque son justamente los mayores de 55 años aquellos que enferman mucho más y cuando enferman lo hacen más gravemente Sí, y bueno respecto a eso mismo además de considerar el factor de la edad le quería comentar un estudio de la CDC en Estados Unidos que habla de los pacientes inmunocomprometidos que están también dentro del grupo de pacientes que puede desarrollar una enfermedad más grave y ellos dicen que este tipo de pacientes para que recién se considere que están protegidos podrían eventualmente a futuro necesitar de una cuarta dosis ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa es que todos los pacientes como ya dijimos anteriormente van perdiendo su inmunidad con el tiempo Esto lo demostramos nosotros en varios estudios un estudio que hicimos con el doctor Leo Basso y Miguel Orralla con estudios de población general y después los propios estudios que nosotros hicimos aquí en el Ministerio de Salud determinación de anticuerpos a lo largo del tiempo todas las personas van disminuyendo su inmunidad en la medida que va pasando el tiempo Los pacientes inmunocomprometidos son pacientes que ya sea por alguna enfermedad que ellos tengan o porque están recibiendo algún tipo de tratamiento que justamente lo que hace es disminuir la respuesta inmunológica ellos levantan menor cantidad de anticuerpos hacen menos defensa respecto de la enfermedad y por tanto frente a una vacunación ellos elevan menos sus títulos de anticuerpos y por tanto son más susceptibles de hacer enfermedad por esa razón es que en estas personas los procesos de vacunación tienen que ser seguidos en forma muy estricta y es probable que en forma más precoz incluso que los otros puedan requerir de un refuerzo adicional Y en ese sentido subsecretario Duñac dado que vamos perdiendo toda esta inmunidad con el paso del tiempo cree que bueno todavía hay que ver cómo esto siga desarrollándose pero que en un futuro todos podamos necesitar de una cuarta dosis o que más bien bastaría con una dosis anual ante un virus que aquí probablemente termine siendo endémico ¿no? Exactamente es lo que estamos es lo que estamos viendo así como otros coronavirus como el caso de la H1N1 ¿no es cierto? que nos vacunamos todos los años porque ese virus va mutando va cambiando bueno eso mismo ocurre con este coronavirus el C19 que tanto por mutación tanto por pérdida de efecto vamos a requerir probablemente de refuerzos periódicos ojalá anuales y de acuerdo a lo que algunas compañías farmacéuticas estaban pensando que este efecto pudiera el efecto de la vacuna pudiese durar un año incluso incluir dentro de dentro de la de la misma vacuna o sea agentes virales para coronavirus principal influenza de modo tal de que todos los años nos podamos poner una sola dosis de vacuna y así quedamos protegidos para todo el periodo de invierno subsecretario y qué pasa con este grupo que todavía no se ha vacunado donde vemos que el alza de los contagios también se ha concentrado en este grupo que es el que tiene mayor posibilidad de desarrollar enfermedad grave ¿se ha pensado en algún momento en hacer que la vacunación sea obligatoria? bueno es lo que teóricamente uno desearía porque la verdad es que todavía hay más de un millón de personas que no se han vacunado y ellos constituyen más o menos el 40% de las personas que enferman gravemente y un porcentaje alto de los que fallecen sin embargo dado que la vacuna tiene un carácter aún experimental y así ha sido aprobada y así está siendo utilizada en todo el mundo no se puede legalmente obligar a nadie a utilizarla y es por eso que nosotros más bien apelamos a la solidaridad de esas personas porque ellos ciertamente que pueden enfermar pero también se constituyen en vectores en que transmiten la enfermedad a otras personas ocupan nuestras camas de intensivo le quitan el cupo a otras personas que se han vacunado entonces la verdad es que esto es una cadena aquí tenemos que ser solidarios unos con otros sin embargo no podemos dejar de respetar también la postura de esas personas ellos son libres de decidir son libres de tomar este riesgo nuestra responsabilidad y nuestra obligación es hacerles ver que no vacunarse constituye un tremendo riesgo para ellos y para su familia y para su comunidad y en ese mismo sentido subsecretario también hemos visto que a medida que se han ido levantando las restricciones en un momento en que hubo una baja de los casos la percepción de riesgo ahí también ha bajado qué llamado haría usted y cómo podemos seguir manteniendo esa percepción de riesgo para evitar exponernos todavía contagios de un virus que aquí no hay que perder de vista que todavía sigue circulando en una pandemia que no ha terminado aún así es tal como usted lo señala Soledad aquí ha habido nos hemos acostumbrado un poco a esto de vivir o convivir con el virus al principio teníamos todos mucho temor de la enfermedad pero en la medida que fue pasando el tiempo nos fuimos acostumbrando y ya normalizamos no es cierto que todos los días falleciera una o muchas personas por coronavirus pero esto no tiene nada de normal nosotros tenemos que seguir cuidándonos y el problema es que existen tres elementos que son los que determinan la posibilidad de contagiarse el primero es uno que nos tocó desgraciadamente vivir que es la característica del virus la primera variante la variante nativa que fue la responsable de la primera ola afectó a un porcentaje de la población se transmitía relativamente poco si nos hizo pasar mucho susto en la primera ola pero eso bajo posterior y ahí afectó fundamentalmente a gente mayor después vino la segunda ola donde tuvimos la variante amazónica fundamentalmente que fue muchísimo más intensa que la primera afectó a gente mucho más joven una población tremenda de personas llegamos a tener como usted bien sabe 4.300 pacientes hospitalizados en estado grave y cuando iniciamos el proceso de vacunación esto mejora y después viene la variante delta o sea tres tipos de virus que tienen características que son distintas de transmisibilidad ese es el primer elemento que influye la transmisibilidad del virus el segundo elemento son los elementos de protección personal porque aun cuando el virus sea transmisible si yo no lo transmito porque uso mascarilla porque me lavo las manos porque me tiro adecuadamente disminuyo el riesgo y el tercero es la movilidad si yo me desplazo libremente y tomo contacto con más personas la probabilidad de que la enfermedad se transmita sea cualquiera de las variantes es mucho mayor y al disminuir las restricciones que nosotros mismos habíamos puesto para contener la enfermedad aumenta en forma muy significativa la movilidad y con ello necesariamente porque esto tiene una relación directa necesariamente iban a aumentar los contagios ahora que es lo que pensamos nosotros bueno como estamos con una población que ya está mucho más protegida por efecto de la vacuna ese aumento de los contagios va a ser un aumento contenido que nosotros podemos manejar y yo creo que va a ser así en la medida de que como están mostrando en pantalla todo el mundo tenga su tercera dosis su doce de refuerzo y además de todo eso subsecretario y de acuerdo a lo que se ha aprendido en lo que llevamos ya de pandemia más de un año ¿qué cree que todavía puede faltar por reforzar? ¿por qué por ejemplo escuchamos a los alcaldes decir que todavía faltan recursos como para poder hacer una trazabilidad más efectiva? Hoy día la verdad es que nosotros tenemos usted sabe rankeamos dentro de los mejores países de los primeros países del mundo incluidas las economías más desarrolladas como aquellos que hemos ido manejando de mejor manera y en forma incluso más anticipada que el resto esta pandemia nosotros hemos entregado recursos en cantidades muy importantes a los municipios nosotros hemos entregado vacunas en cantidades muy importantes a los municipios a veces más que falta de vacunas porque tenemos disponibilidad en el país a veces hay problemas de coordinación entre justamente la sacandía y la seremía para tener disponibilidad de vacunas en el momento que se necesita en el lugar que corresponde básicamente no es un problema yo creo de recursos porque lo hemos puesto a disposición sino que es más bien un problema de coordinación creo que mejorando la coordinación podemos ir satisfaciendo esas necesidades que a veces no están cubiertas subsecretario importante poner aquí el foco en seguir cuidándonos ante un virus que como comentábamos recién todavía circula y por lo tanto aún no es el momento de bajar la guardia importante seguir tomando todas las medidas y quienes puedan vacunarse hacerlo lo antes posible muchas gracias subsecretario por haber conversado con nosotros aquí en Meganoticias que esté muy bien encantado muy amable buenos días muy bien